¡Y nuevo! ¡Oh my! ¡Lauderoy, campeón de la vida! ¡El luchador de la lucha de Bresden, Queensland, Australia! ¡Jeff The Hornet! ¿Qué tal amigos de Vox Time? Bob Arum acaba de anunciar que la sede entre Jeff Horn y Ternes Crawford acaba de cambiar Iba a ser en el Madison Square Garden en Nueva York y la han cambiado a Las Vegas, Nevada Esta decisión la tomaron ya que bueno, como habíamos comentado anteriormente Este hombre estaba invitando a Manny Pacquiao a participar en esta función Y también aclaró que sí va a haber pago por evento ¿Qué quiere decir esto? Que Manny Pacquiao acaba de aceptar la pelea Va a pelear contra Mike Alvarado Lo cual dice que ya tiene más del 80% concluida esa negociación, esa pelea con Mike Alvarado Sabemos que Bob Arum es un hombre de negocios Él sabe que va a haber muchas carteleras en Nueva York Por eso decidió cambiarla a Las Vegas Va a ser un mejor negocio Va a participar Manny Pacquiao, también pago por evento Sin embargo el rival todavía no se sabe A ciencia cierta, este hombre dice que contra Mike Alvarado ya tiene algo hecho El 80% de la negociación hecha La verdad es que no se sabe Manny Pacquiao por su lado había hecho una encuesta en las redes sociales Estaban diciendo que contra el nuevo campeón de la AMB Lucas Matiz La máquina argentina que se coronó apenas hace unas semanas contra Tegu Akiram Un peleador, pues que bueno que dejó mucho que desear Esa pelea, también dejó mucho que desear su actuación de Lucas Matiz Sin embargo es un mejor peleador que Mike Alvarado Entonces Manny Pacquiao está motivado, quiere a Lucas Matiz Pacquiao Pero el negocio de Bob Arum dice que Mike Alvarado Bueno no se sabe, pero lo que prácticamente es un hecho Es que Manny Pacquiao va a participar en este pago por evento Así lo ha declarado Bob Arum Que incluso pues ya movieron toda la cartelera Ya es un hecho prácticamente Este hombre ya lo dijo así No va a hacer movimientos a lo tonto este señor Este señor conoce el negocio No sé si sea bueno contra Lucas Matiz Sería muy peligroso para Manny Pacquiao Pero a su vez Bob Arum dice que de ganarle a Mike Alvarado Se lo va a echar a Turner Scrafford o a Jeff Horn Entonces es una locura esto No se sabe que está pensando este hombre Le va a aventar a hacer el negocio a cualquiera de esos que gane Entonces realmente se está poniendo en riesgo a Manny Pacquiao Y tiene 39 años Por lo mientras en la página de BoxRec ya está la pelea contra Mike Alvarado Supongo que ya es un hecho esto No sé la verdad O sea Manny Pacquiao sabemos que es un guerrero Lucas Matiz también le gustaría Quiere un título Manny Pacquiao Es lo que yo estoy viendo Lo que buscó contra Jeff Horn Lamentablemente le robaron ahí Y su promotor Bob Arum dijo que estaba bien Que había ganado Jeff Horn Para que vea nada más los negocios de ese señor Bob Arum No le importa nada No le importa a Pacquiao La integridad física de ese hombre No le importa Se lo va a echar a Jeff Horn O a Turner Scrafford Sabemos que Mike Alvarado no está en su mejor momento Es cierto ha ganado sus últimas 4 peleas Por knockout y knockout técnico Es cierto pero realmente las peleas Que debería de haber ganado no las gana Cuando pelea contra mejores peleadores Es cuando lo noquean Pues bueno es un peleador que recibe mucho castigo 37 años 4 de sus derrotas 3 han sido por knockout Derrotado por Brandon Rios Juan Manuel Márquez Y Ruslan Provovnikov Entonces realmente los peleadores Los mejores nombres que tiene este hombre Pues las pierde Entonces realmente si le pones a Manny Pacquiao Manny Pacquiao lo va a destruir Yo creo Aunque tenga 39 años Manny Pacquiao lo conocemos La calidad es una leyenda Ese peleador filipino Manny Pacquiao realmente va a hacer lo que quiera Con este peleador Yo lo supongo Nada más espero que sea competitivo Mike Alvarado Como se ha mostrado en sus últimas peleas Que bueno Que prácticamente Peleadores que no sé quién sean Tiene 4 victorias al hilo Por knockout y knockout técnico Pero bueno Los nombres No sé Deja mucho que desear esos nombres De hecho Tiene el knockout del año El último peleador que noqueó Realmente fue espeluznante El knockout que le metió Tiene pegada este señor Puede lograr ciertas cosas Puede ser peligroso de cierta manera Por la pegada que tiene No por la calidad boxística Que pueda mostrar Este señor Mike Alvarado Es valiente Veamos a ver Que muestra Contra Manny Pacquiao Bueno pues espero que les guste Este video Suscríbanse Listen congratulations Great after I told you lost But great after